Mis amigos muy buenos días, se han preguntado qué pasaría si nosotros retiramos la micro SD de una consola de Nintendo Switch completamente llena de juegos digitales en la memoria y esto para colocar esa memoria en otra consola, será caso que se van a pasar los juegos, si queremos prestar un juego digital bastaría con que lo colocáramos en una micro SD y prestáramos esa micro SD para que se pueda utilizar en otra consola o por si queremos vender nuestra consola también se van a guardar esos juegos en la SD para que la otra persona los pueda jugar, así que en este vídeo vamos a ver qué va a pasar cuando hacemos un cambio de micro SD entre consolas de Nintendo Switch, ya que esta va a ser la consola en la cual le vamos a retirar la micro SD para pasar los juegos o intentar pasar los juegos, vamos a ir a configuración, a gestión de datos y vamos a ir a gestión de programas, esto únicamente para ver cuántas cosas hay en esta micro SD, yo tengo una de 256 GB y como pueden ver me quedan 51 GB libres, bastante bien, tengo bastantes juegos digitales ya en esta memoria y aquí se puede ver que prácticamente todo, o sea todo está en la memoria, todos los juegos los tengo en la memoria, es por el simbolito que tiene aquí, los de Alpha, tenemos el Jet Game, muy buen juego, Little Nightmares, Rayman y bueno todos estos juegos y el peso que tienen están en la memoria, de igual manera la consola que vamos a hacer la transferencia de la micro SD también tiene pues varios juegos instalados, si no es que todos, tiene ya la memoria mucho más utilizada, pero bueno, apagaremos la consola para empezar a retirar la micro SD, siempre como por seguridad tengan la consola apagada, se presiona y se bota, ya únicamente la retiramos hacia atrás y aquí está, si tenían una duda de cual utilizo yo, esta es una ADATA de 256 GB, tengo igual un video hablando de las especificaciones mínimas que necesita la memoria SD, introducimos la SD, presionamos y bueno, vamos a prenderla a ver que pasa y bueno, no nos deja utilizar ni siquiera la memoria, dice que tienen que borrar los datos y esto va a pasar siempre que ustedes quieran cambiar una SD entre consolas, ya sea aunque tenga ya un formato propio de Nintendo, así le hagan a instalar una consola y no tenga nada más que el formato de Nintendo y la pongan en otra consola, siempre les va a pedir que hagan el formato de la SD, en mi caso no lo voy a hacer, voy a regresar la memoria, ahora va a ser interesante ver si no se corrompen los datos porque no he puesto nada de borrar, vamos a apagar la consola para retirar la micro SD y regresar a la original, memorias instaladas, cada una en su correspondiente lugar, y ahí está, al parecer todo funciona bien, no nos saltó el mensajito de que tenemos que borrar la memoria, así que no, no se puede utilizar una micro SD de una Nintendo Switch en otra para conservar los datos, pasar los juegos, en automático te va a pedir que la formatees para empezar a utilizarla, incluso si se pudiera pasar la memoria sin que te pidiera formatearlo, los juegos no los puedes utilizar porque te pide el usuario desde el cual se descargaron, incluso cuando ustedes llegan a ver publicaciones de que se vende una consola con juegos digitales preinstalados, si que los puedes jugar si están instalados en la consola, siempre y cuando esté el perfil de la persona que compró dichos juegos, si esa persona borra su perfil, ya sea en ese momento o días después, ya no van a poder jugar esos juegos, así que eso también es muy importante, pero bueno, hasta aquí dejaremos este video si te gustó, regálame un like porque no me apoyas demasiado, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video, eso es parte de esta familia que estamos creando de Switcheros aquí en YouTube, y no solamente en YouTube, en todo internet porque también tenemos Facebook, TikTok e Instagram, nos vamos a ver en un siguiente video, un saludo amigos.